Esto. 27 años después, en el 69, se nacionalizó mexicana. Mi madre es mexicana, se llamaba Paula Amor. Con ella y con mi hermana llegamos en un barco que trajo a muchos refugiados. Durante su infancia estudió en el Colegio Católico el Liceo Franco-Mexicano. Y luego de una formación inicial en lenguas inglesa y castellana, se mudó a Estados Unidos en 1949 para volver a México en el 53. Es mi deseo, haber ido a Lunabil, lo intenté. Pero yo tenía estudios de convento de monjas y después ya empecé a hacer muchísimo periodismo. En esa época comenzó a trabajar en el periódico Excelsior, donde a través de una entrevista diaria, retrató la realidad de su país en los años 50. Desde entonces, no ha dejado el oficio. La doctora honoris causa por ocho universidades y galardonada con el Premio Nacional de Lingüística y Literatura en 2002, Elena Poniatowska publicó su primera novela, Lilus Kikus, en 1955. Y en 1971 obtuvo el Premio Literario Javier Villaurrutia por La Noche de Telatelolco, aunque lo rechazó. Gracias es una palabra muy bella. Y la digo, se la digo desde aquí, desde el fondo del corazón. Azucena a las 10.